Y amigos, regresamos en este momento con sus preguntas, las preguntas del día. Vamos por allá. Pregúntale al doctor. Llega gracias a Intofarma. Doctor Borda, a consulta por ahora. ¿Las arritmias son peligrosas o se pueden vivir con ellas? Las dos cosas. Son peligrosas y se puede vivir con ellas. La arritmia, para que la gente nos entienda qué cosa es una arritmia cardíaca. El corazón tiene un ritmo. Cuando hay una arritmia cardíaca, uno puede tener. Y eso puede ser un problema serio. El tema está en que hay medicamentos y hay fármacos para regular nuestros latidos cardíacos. Y hay que tener muy en cuenta que estos latidos arritmicos pueden desprender algunos coagulitos que se puede... Porque a la hora de haber esta arritmia se produce como una turbulencia en nuestra sangre. Y eso puede inducir a que se formen coágulos. Y cuando uno tiene arritmias, esos coágulos se pueden desprender, viajar, instalarse en los pulmones... ...y se producen unos cuadros muy serios de tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Las arritmias deben ser, primero que es sencillo, si uno tomándose el pulso, puede darse cuenta si su pulso es rítmico o arritmico. Entonces, es muy fácil de detectar. Si uno detecta que tiene los latidos cardíacos no rítmicos, debe inmediatamente consultar a un cardiólogo. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Muy bien, gracias. Encantadísimo. Gustavo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Quisiera saber si la fiebre es mecanismo de defensa del organismo. Absolutamente sí. Yo me preocupo muchísimo más cuando veo a un paciente que está con una infección y no hace fiebre, que cuando un paciente me hace fiebre. El hecho de no tener fiebre a veces indica que nuestro sistema inmunológico ya se gastó todo lo que tiene para poder combatir una enfermedad. Y eso se ve en pacientes con el sistema inmunológico deprimido. Ya no tienes ni siquiera para hacer fiebre. Es definitivamente un mecanismo de defensa. Por eso se sugiere. La fiebre nos avisa, además. No es cuestión de estoy con fiebre, tengo que bajar la fiebre. Claro, las fiebres mayores de 38, 38 y medio sí producen molestias a todo el mundo. O sea, dolor de cabeza, sudoración excesiva. Y tomar algo para la fiebre es normal. Pero tampoco es cuestión de que la fiebre sea un gran problema. Nos ayuda incluso a descubrir enfermedad. O sea, sí es un mecanismo de defensa. No tenemos más preguntas, así que regresamos con los consejos de vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora cerramos el programa, como siempre, con tres consejos finales. Aprenda a usar vinagre para limpiar o para mejorar el medio en el cual nos desarrollamos. Sobre todo en la cocina, no se asuste si le solicitan una endoscopía digestiva. Es un examen que se debe y se puede hacer con facilidad, pero tomando las precauciones que todo acto médico requiere. Los olores corporales. No hagamos que nuestros olores sean los que nos identifiquen. Identifiquémonos por nosotros mismos. Comparte estos consejos con tus amigos y con tu familia. Y no te olvides de seguir comunicándote con nosotros en www.doctortv.com.p. Contestaremos sus preguntas. Muchísimas gracias, amigos. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta luego! ¡No vemos pronto! ¡Chau, chau!